Si de ti aprendí a querer así, ¿cómo puedes pretender que ahora te olvide? Si a tu lado soy, siempre tan feliz, no podría yo cambiar hoy mi destino. No te vayas, no, no te olvides que me enseñaste a querer y no olvidarte. Déjame vivir un poquito más, déjame seguir sintiendo tu cariño. No te vayas, no, no te olvides que me enseñaste a querer y no olvidarte. Si a tu lado soy, siempre tan feliz, no podría yo cambiar hoy mi destino. No te vayas, no, no te olvides que me enseñaste a querer y no olvidarte. Déjame vivir un poquito más, déjame seguir sintiendo tu cariño. No te vayas, no, no te olvides que me enseñaste a querer y no olvidarte.